Catalina Noriega, ya estamos listos para escuchar tu colaboración de hoy. Por favor, adelante Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, parece que entramos a una etapa en la que las leyes valen bolillo y se van a cambiar al antojo del mejor postor. El día de ayer, un grupo de diputadas envió una iniciativa para modificar la norma que impide que un ciudadano nacido fuera de México o aunque esté nacionalizado, ocupe determinados cargos. ¿Para quién fue la dedicatoria? Para Paco Ignacio Taibo, oriundo de Gijón, España, y que por ese motivo no podía ocupar el cargo de director del Fondo de Cultura Económica que le asignó AMLO. Mi querido Héctor, no se trata de Taibo, podría haber sido cualquier otro. El punto es que estamos llegando al absurdo de modificar leyes sin ton y son por meros caprichos, ocurrencias y antojos. Lo grave del tema es que así como se modifica esta ley para una persona, es decir, absolutamente etiquetada, al igual se empiezan a cambiar otras que van a provocar enormes perjuicios. En el caso de Taibo, como te decía, pues a mí personalmente me simpatiza, me parece un hombre que ha dedicado su vida a las letras, a la cultura, un hombre con conocimientos, pero habría que recordar que Carlos Hank González no llegó a la máxima magistratura, porque cuando aspiró a ella, la ley se lo impedía por ser hijo de un extranjero. En aquellos momentos, y mira que era la mera época de la dicta blanda, no se modificó la ley. Se esperaron a que pasara un tiempo y luego la cambiaron. En otro tema, mi querido... Una pregunta, que ya el Fondo de Cultura Económica ha sido dirigido por extranjeros, por nacidos en el extranjero, este Armando Orfila, que era argentino. Es decir, en algún momento entre la dirección de Armando Orfila y el presente se modificó la ley, Arnaldo, se modificó la ley para impedir que hijos extranjeros o extranjeros nacionalizados pudieran ser directores del fondo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Igualmente lo que dijo don Jesús Reyes Heroles es algo muy, muy sabio. No se puede modificar una ley, no se puede hacer de una ley un traje a la medida de nadie en especial. Así es, así es. Pero el día de ayer, también este Congreso, que yo no sé qué inspiración divina está teniendo, le volvió a dar otro batacazo a la Bolsa. Esta vez, ¿por qué? Por otra iniciativa que mandaron en cuanto a las minas. En este caso, el artículo que intentan modificar o añadir se refiere a zonas inviables para la explotación minera. Con eso fue suficiente para que la Bolsa volviera a caer. ¿Es esto lo que quiere AMLO? Por supuesto que no. Él ha insistido en que quiere inversiones, en que hacen falta para la economía. ¿Qué haríamos si se esfuman todos los inversionistas? Pero allá en el Congreso, pues están como actuando con pura ocurrencia. Y francamente, eso empieza a poner los pelos de punta de grandes sectores y plantea una incertidumbre futura que no se vale. Pues como en muchos otros asuntos relacionados con el nuevo gobierno, tendremos que esperar después del primero. Se tendrán que definir muchas cosas, ¿no, Catalina? Pero, mi querida Adela, el Congreso ya está. Y el Congreso es el que está planteando esta serie de iniciativas que francamente ponen en tela de juicio a lo que ha sido la ley, a lo que representa la certeza jurídica y que pone sobre todo a bailar en la cuerda floja el futuro de las inversiones. Gracias, Catalina. Nos escuchamos pronto. Así es. Mil gracias, mi querida Adela. Gracias. Gracias. Gracias.